En materia de corrupción, ha nombrado a los cuatro jueces que van a integrar el nuevo tribunal de sentencia para conocer la repetición del juicio oral y público en el caso Caja Chica de la Dama. Hay que recordar que hace unos días salió de prisión la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo y su secretario privado, quienes están involucrados en este caso denunciado por la desaparecida. La visión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, la Maxi. Escuchemos a Carlos Silva, portavoz de este poder. Así es, en efecto, los honorables magistrados de la Corte de Apelaciones con competencia nacional en materia de corrupción han notificado a las partes procesales de acuerdo al nombramiento que han realizado para que jueces se integren el tribunal de sentencia en materia de corrupción y puedan sustituir a los que ya habían conocido este proceso dada la determinación adoptada por los honorables magistrados de la Sala de lo Penal. Los jueces que han sido designados para integrar este tribunal de sentencia en materia de corrupción son los abogados José Anaín Orellana y José Lindo Naire, ellos pertenecientes a la Sala Primera del Juzgado con Jurisdicción Nacional en materia penal. Y los otros jueces serían Walter Lara y Wendy Carolina Escobar, ambos integrantes de la Sala Segunda del Juzgado del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, particularmente de la Sala Segunda. Esta determinación adoptada por los magistrados de Corte de Apelaciones en materia de corrupción fue adoptada siguiendo los preceptos ilegales que están incluidos en el artículo 335 del Código Procesal Penal y de esta misma normativa legal, el 1 y el 57 los articulados, por lo que las partes procesales deberán posteriormente ser informadas de la nominación de estos jueces para integrar este tribunal de sentencia en materia de corrupción y que se cumpla lo emanado por la Sala de lo Penal para que se repita este juicio oral y público. Gracias a Carlos Silva, pero es que esta pandemia ha hecho que sucedan unas cosas en el tema judicial impresionantes que tienen sorprendidas a la mayoría de sectores en el país. La Corte de Apelaciones declaró sobre seguimiento definitivo a 22 personas señaladas en el caso de corrupción también denominado Pandora, en el que se involucra a varios diputados y funcionarios. Denis Sandino con los detalles. Por unanimidad, la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán determinó sobreseer definitivamente a la mayoría de los implicados en el caso Pandora. A quienes se les ha dictado un sobreseimiento definitivo, ellos son José Celín Discoa, Rodolfo Irias Navas, Elvin Santos Ordóñez, Miguel Edgardo Martínez, Elden Vázquez, Arnaldo Urbina, Carlos Alberto Pineda, Wilson Pineda, Ramón Lara, Redin Chávez, Armando Rivera, Hernán Simán, Arnoldo Gustavo Castro, Franklin Toruño, Jean-François Marie-Pierrequiel Fiayos, Josué Francisco Velázquez, José Luis Flamenco, Ernesto Galeas, Eduardo Enrique Lanza Raudales, Lenín Rigoberto Ramos Velázquez, José Adolfo Sierra Morales y Félix Francisco Pacheco Reyes. A ellos se les ha dictado un sobreseimiento definitivo y se han dejado sin valor ni efecto a las medidas cautelares. Este tribunal de Alzada declaró al lugar la apelación presentada por las defensas y revocó el auto de formal procesamiento para la mayoría de los imputados, pero confirmó el auto de formal procesamiento para Jacobo Regalado, Weinset Blup, Laura Aidea Arita Palma y Belki Rocibel Hernández. Yo agradecida siempre con Dios porque han sido sobreseguidos mis clientes y pues allá ellos quieren accionar contra el Estado de Honduras por la gran difamación de que fueron objetivos. Estamos muy contentos y conformes con la resolución de la Corte, entonces esperar que surja o que en derecho corresponda lo que continúa. La determinación tomada por la Corte de Apelaciones no fue bien recibida por los fiscales del Ministerio Público. En este instante quizás no es la decisión que el Ministerio Público anhela, pero entiende el Ministerio Público que el proceso no se detiene con esta resolución y el Ministerio Público actuará como corresponde a fin de obtener sus pretensiones. Para el abogado Rodolfo Sorto y los demás equipos de defensa, el ente fiscal se equivocó al presentar este requerimiento, careciendo de suficiente sustento legal en vista que se presentó toda la liquidación de los diputados involucrados. Nosotros esperábamos este tipo de resoluciones porque nosotros en los dos casos, tanto Pandora como Arca Abierta, nosotros presentamos sendas, liquidaciones, liquidaciones contundentes con peristajes, con ingenieros certificados, con peritos certificados que puntualmente pudieron señalar dónde se había invertido el dinero que en su momento los diputados recibieron por el Fondo Departamental. Desde luego, las reacciones no se han hecho esperar y el propio fiscal de la República calificó tal decisión como inaceptable. En tal sentido, se confirmó que el ente fiscal presentará un recurso de amparo. El Ministerio Público, en el término que establece la ley, va a presentar una acción de amparo contra el sobreseguimiento definitivo que ha emitido este día la Corte Suprema de Justicia a favor de 22 diputados en el caso Pandora. Esto porque el Ministerio Público, obviamente, que se pronuncia en total desacuerdo por esta resolución. El caso Pandora involucró inicialmente a 38 funcionarios, entre ellos varios actuales diputados, por presunta malversación de fondos por más de 282 millones de lempiras. Con imágenes de Manuel Rojas para HCH Noticias, Dennis Andino.